Es canción para niñas, vamos dale Nunca yo te muría, yo me moriría, te extrañaste todos esos días Todos los días que pasamos juntos, tú y yo siempre los juntos Yo siempre te digo, mi corazón me extraña Yo siempre tu carita, tus bonitas pestañas Ay, qué bonita, bonita tu sonrisa Mi amiga, mi bonita, mi linda compañía Tú serás mi tía, tú serás mi niñita Le te cuidaría tanto, como si tú fueras mi lindo o bebé de ahorita Hace unos cuatro meses, no te extrañaría Dios, mi bebé te canta esta canción Solamente para ti, mi bebé Adiós